Tengo una energía vibrante y llena de vitalidad en todo momento. Cuido mi cuerpo y mi mente, proporcionándoles los cuidados necesarios para mantener una salud óptima. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente, protegiéndome de enfermedades y manteniéndome saludable. Soy consciente de mis hábitos y tomo decisiones saludables que benefician mi bienestar físico y mental. Mi mente y mi cuerpo están en armonía, trabajando juntos para mantener un estado de salud óptimo. Me nutro con alimentos saludables y equilibrados que fortalecen mi cuerpo y mejoran mi bienestar general. Practico ejercicios físicos que fortalecen mi cuerpo y mejoran mi resistencia. Estoy en sintonía con las necesidades de mi cuerpo y escucho sus señales para darle el descanso adecuado. Mi corazón es fuerte y saludable, bombeando sangre rica en oxígeno por todo mi cuerpo. Me rodeo de un entorno saludable y libre de toxinas, cuidando mi salud tanto interna como externamente. Me permito tiempo para relajarme y reducir el estrés, promoviendo así mi bienestar mental y emocional. Mi mente está tranquila y en paz, lo que contribuye a un estado de salud óptimo. Soy capaz de superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino hacia una salud óptima. Mis células y órganos se regeneran y funcionan de manera óptima, promoviendo una salud vibrante. Estoy en sintonía con mi cuerpo y presto atención a cualquier señal o síntoma que pueda requerir atención. Me enfoco en el autocuidado y me brindo amor y compasión, permitiéndome sanar y recuperarme. Mi mente está llena de pensamientos positivos y saludables, que contribuyen a mi bienestar general. Soy disciplinado en mis hábitos saludables, sabiendo que cada elección positiva mejora mi salud. Atraigo a mi vida experiencias y personas que promueven mi bienestar y apoyan mi salud. Mi cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo y lo apoyo con hábitos saludables y positivos. Mi sistema digestivo es fuerte y eficiente, absorbiendo los nutrientes necesarios para mi salud. Mi mente está libre de preocupaciones y pensamientos negativos, lo que contribuye a un estado de salud óptimo. Agradezco por mi salud perfecta y por el funcionamiento adecuado de todos los sistemas de mi cuerpo. Tengo una energía vibrante y llena de vitalidad en todo momento. Cuido mi cuerpo y mi mente, proporcionándoles los cuidados necesarios para mantener una salud óptima. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente, protegiéndome de enfermedades y manteniéndome saludable. Soy consciente de mis hábitos y tomo decisiones saludables que benefician mi bienestar físico y mental. Mi mente y mi cuerpo están en armonía, trabajando juntos para mantener un estado de salud óptimo. Me nutro con alimentos saludables y equilibrados que fortalecen mi cuerpo y mejoran mi bienestar general. Practico ejercicios físicos que fortalecen mi cuerpo y mejoran mi resistencia. Estoy en sintonía con las necesidades de mi cuerpo y escucho sus señales para darle el descanso adecuado. Mi corazón es fuerte y saludable, bombeando sangre rica en oxígeno por todo mi cuerpo. Me rodeo de un entorno saludable y libre de toxinas, cuidando mi salud tanto interna como externamente. Me permito tiempo para relajarme y reducir el estrés, promoviendo así mi bienestar mental y emocional. Mi mente está tranquila y en paz, lo que contribuye a un estado de salud óptimo. Soy capaz de superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino hacia una salud óptima. Mis células y órganos se regeneran y funcionan de manera óptima, promoviendo una salud vibrante. Estoy en sintonía con mi cuerpo y presto atención a cualquier señal o síntoma que pueda requerir atención. Me enfoco en el autocuidado y me brindo amor y compasión, permitiéndome sanar y recuperarme. Mi mente está llena de pensamientos positivos y saludables, que contribuyen a mi bienestar general. Soy disciplinado en mis hábitos saludables, sabiendo que cada elección positiva mejora mi salud. Atraigo a mi vida experiencias y personas que promueven mi bienestar y apoyan mi salud. Mi cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo y lo apoyo con hábitos saludables y positivos. Mi sistema digestivo es fuerte y eficiente, absorbiendo los nutrientes necesarios para mi salud. Mi mente está libre de preocupaciones y pensamientos negativos, lo que contribuye a un estado de salud óptimo. Agradezco por mi salud perfecta y por el funcionamiento adecuado de todos los sistemas de mi cuerpo. Tengo una energía vibrante y llena de vitalidad en todo momento. Cuido mi cuerpo y mi mente, proporcionándoles los cuidados necesarios para mantener una salud óptima. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente, protegiéndome de enfermedades y manteniéndome saludable. Soy consciente de mis hábitos y tomo decisiones saludables que benefician mi bienestar físico y mental. Mi mente y mi cuerpo están en armonía, trabajando juntos para mantener un estado de salud óptimo. Me nutro con alimentos saludables y equilibrados que fortalecen mi cuerpo y mejoran mi bienestar general. Practico ejercicios físicos que fortalecen mi cuerpo y mejoran mi resistencia. Estoy en sintonía con las necesidades de mi cuerpo y escucho sus señales para darle el descanso adecuado. Mi corazón es fuerte y saludable, bombeando sangre rica en oxígeno por todo mi cuerpo. Me rodeo de un entorno saludable y libre de toxinas, cuidando mi salud tanto interna como externamente. Me permito tiempo para relajarme y reducir el estrés, promoviendo así mi bienestar mental y emocional. Mi mente está tranquila y en paz, lo que contribuye a un estado de salud óptimo. Soy capaz de superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino hacia una salud óptima. Mis células y órganos se regeneran y funcionan de manera óptima, promoviendo una salud vibrante. Estoy en sintonía con mi cuerpo y presto atención a cualquier señal o síntoma que pueda requerir atención. Me enfoco en el autocuidado y me brindo amor y compasión, permitiéndome sanar y recuperarme. Mi mente está llena de pensamientos positivos y saludables, que contribuyen a mi bienestar general. Soy disciplinado en mis hábitos saludables, sabiendo que cada elección positiva mejora mi salud. Atraigo a mi vida experiencias y personas que promueven mi bienestar y apoyan mi salud. Mi cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo y lo apoyo con hábitos saludables y positivos. Mi sistema digestivo es fuerte y eficiente, absorbiendo los nutrientes necesarios para mi salud. Mi mente está libre de preocupaciones y pensamientos negativos, lo que contribuye a un estado de salud óptimo. Agradezco por mi salud perfecta y por el funcionamiento adecuado de todos los sistemas de mi cuerpo.